Están esperando el héroe para darle un abrazo. Y en otras noticias, al menos 36 adultos mayores denunciaron problemas en el acueducto, estoy hablando de la localidad de San Cristóbal. ¿Qué dice la entidad? ¿Ya le restablecieron el servicio, Juan David? Adelante, buenas noches. Jonathan, pues el servicio se ha restablecido paulatinamente, pero lo que dicen los abuelos es que temen a que vuelvan y se los corten. Son 36 abuelos los que están preocupados por los cortes repentinos del servicio de agua en la localidad de San Cristóbal. Subrimos mucho con el agua porque, figuras que nosotros a todo momento estamos necesitando agua para los baños, agua para bañarlos a ellos, para todo. Entonces nosotros vinimos subiendo mucho. Afirman que les tocó pasar tremenda odisea para obtener el líquido preciado. Ayer, gracias al Jardín del Payaso, nos regalaron unas canecadas de agua porque el resto de ninguna otra parte conseguimos agua. Miren, y es que el agua sigue llegando un poco turbia en este momento. ¿Qué es lo que han tenido que hacer en este punto? Seguir utilizando más bien la recogida en ollas. Vino un carro tanque al parque, pero fue muy imposible porque había mucha gente recogiendo agua. Entonces nosotros, ve ahí, está llegando todavía el agua turbia. Anoche logramos coger unas canecadas, pero está llegando muy poquita. Los afectados piden al acueducto que avise con anterioridad para recolectar el agua. Y en medio de los cortes, que envíen los suficientes carrotanques.